Y el gran tema hoy de la moderación española, de los que pensamos igual, de los que creemos lo mismo, con algunas discrepancias, sí, pero absolutamente superables, pero con aquellos que estamos de acuerdo en lo fundamental, el gran tema es si en estas elecciones del domingo somos o no capaces de unir nuestros esfuerzos. Porque al que une esfuerzos y al que suma la ley electoral le ayuda, al que divide y al que resta la ley electoral le perjudica. Y en 25 provincias españolas Ciudadanos tuvo votos, cero escaños, nos lo quitó a nosotros y se los llevaron Podemos y el Partido Socialista. Esa es la gran elección que tienen que tomar muchos millones de españoles el próximo domingo. Quien esté a favor de la unidad de España, quien esté a favor de la soberanía nacional, quien esté a favor de la igualdad de los españoles, quien siga creyendo en el proceso de integración europea, quien crea en la economía de mercado, quien piense que hay que luchar con eficacia contra el terrorismo, quien crea en las normas que nos dimos cuando aprobamos la Constitución del 78, quien defienda los valores y principios de las sociedades en las que estamos, de nuestros aliados, que vote, que una sus votos en torno al Partido Popular, que es quien puede ganar las elecciones, que es quien puede tener escaños y que es quien puede seguir llevando adelante las responsabilidades en este país.